Deja la puerta, se me abierta, calladito, voy a entrar Te aseguro que tus padres no se van a despertar Habrá saluditos en la cama, ni la vamos a pasar Deja estar sin mi mente, las veinticuatro horas Yo quiero estar con ti, mi amor, esa noche no me es sola Deja estar sin mi mente, las veinticuatro horas Ahora dime frente, aprente, ¿quién es el padre que enciende tu zona? Sí, impresionante Voy a besar tu cuello para poner capilla Voy a besar tu cuello para poner capilla